Esta es la historia real de Un pulgo por mis pecados En primera persona Fui una mala persona De las peores Hace 40 años vivo en un convento Hoy quiero dar a conocer esta parte triste Esta parte oscura de mi vida Mi padrastro me crió a los golpes Eso aprendí yo Les pegaba a mis novias A mi ex esposa Después en mi oficio como policía No fui distinto La violencia me hacía pensar que tenía poder Me hizo escalar rangos Recuerdo ese primer escalón al infierno Mi superior me mandó a llamar Dicen que sos bravo A ver Hacerlo hablar a este Y te sentas a mi derecha Ni pregunté Llevé al pibe al fondo Lo até a una escalera de hierro Y comencé a pegarle con el cable De una de esas viejas máquinas de escribir Al rato lo arrastré lleno de sangre A donde estaba mi jefe Llorando dijo No me peguen más Les voy a decir donde puse la droga La droga Que mi jefe vendía Esa terrible acción Me hizo descender al infierno A la par de mi sueldo Tenía extra por mover droga Torturar Hasta llegar a manejar red de prostitución Pensé que era intocable Y si me mataban de un tiro Iba a morir en mi ley Eso pensaba yo No creyendo que un día Mis actos Iban a volver De la manera menos pensada Como dicen La viveza criolla No tiene límites Cierta vez Con un compañero Tuvimos esta macabra idea Juntar pibes de la calle Hacerles robar joyas A los muertos Mi compañero quedaba afuera Con la camioneta Entraba yo con los pibes Conseguimos el dato De ese tano fallecido En los sesenta Lo desenterramos Tenía ropas raras Como si fuese un mazón Hasta una especie de gorrito Tenía en el cráneo Los pibes que se ve Que nunca vieron un cadáver Rajaron por las patas del susto Yo me manté de risa La mano esquelética Tenía un montón de anillos Y un collar en su cuello Saqué todo Entonces Un anillo se me resbaló Y cayó dentro de la tumba Metí la mano Iba a sacarla cuando sentí algo Pensé que era una raíz o planta Pero me di cuenta Que eran dedos fríos Saqué la mano rápido Rápido volví a tapar todo Y me fui Agarré las joyas Le dije a mi compañero Que no había nada Mi vida siguió como siempre Hasta creería Que de mal en peor Lo de los cementerios Tuve que pararlo Pero por una cuestión Le pegué muy feo A un pibe Y se metieron personas De derechos humanos Mi jefe me dijo Vos tranquilo Que la guita circula Pero te sacamos del mapa O caemos todos ¿Entendés? En dos meses volvés Vacaciones pagas Diría uno Pero nada bien La pasé Caminaba por la calle Sentía que me seguían Recuerdo estar haciendo fila En la carnicería Había mucha gente De reojo Vi que a mi costado Estaba un viejo decrépito De piel pálida Giré del todo la cabeza Pero me encontré Con una silla vacía En la plaza Me pasó lo mismo Días más tarde Estaba en un banco Fumando un pucho Me concentraba En mirar descaradamente A una chica Que hacía ejercicio Sentí que al lado mío Se sentó alguien La chica se fue Miré y a mi lado No estaba nadie Pero mi paquete de puchos Que estaba al lado mío En el banco Estaba todo húmedo Como si le hubiesen tirado agua También viví Una situación aterradora En el cine Fui a ver Una película de terror Pero ni siquiera Había comenzado Cuando yo ya estaba Con las rodillas temblando Me gustaba ir temprano Buscar buen asiento Fui a las butacas de arriba No había nadie Estaba fijo en la pantalla Que anunciaba otras películas Sentí que caminaban En la fila de atrás Alguien se sentó Comencé a tener frío Claramente oí Lo que me dijeron al oído El reino de los muertos El reino de los muertos Me di la vuelta Las butacas estaban vacías Salí del cine Bastante traumatizado La película era malísima Pero la vivencia Fue terrible Una pareja Que esperaba para entrar Me vio así La chica dijo Uy Miralo a este Debe ser muy buena La película Vos ponete en situación Antes no tenía miedo De tratar con narcos De esos que si los miras mal Te hunden en el riachuelo Ahora Esto que ni podía ver Me tenía como perro Con la cola entre las patas No era imaginación Eso lo iba a terminar comprobando Una siesta Escuché ruidos en mi patio Mi perrita estaba debajo De mi cama llorando Si hubiese sido un chorro Ella hubiese estado volviendo Con un dedo en la boca Jamás la había visto así Salí de la cama Me asomé por la persiana Entre unas palmeras Que tenía en el patio Hay una reposera Allí abajo Había un viejo sentado Tenía algo resplandeciente En la mano Agarré un fierro Fui despacito al patio La reposera estaba vacía Pero al acercarme Tuve una sensación horrible Que solo sentí dos veces En la vida Esa Y una anterior Cuando me habían puesto Una pistola en la boca Pensando que le había cagado La guita a uno Sensación de muerte Mi perra comenzó a ladrar Entré Ella corría por toda la casa Esa ropa Objetos personales Diversas cosas Todo estaba desparramado En el suelo Yo siempre había respondido Con violencia Pero cómo vengarse De un muerto Imposible Las joyas ya no las tenía Las había vendido Pensé que era cuestión De tiempo para que se fuera solo Entonces una noche Me desperté Y su cara estaba Frente a la mía Ojos acuosos Arrugas Piel flácida Blanca Me escupió esa frase En la cara El regno Dei morti Sentí dedos con uñas largas Penetrando mis ojos Me levanté gritando Fui al baño A mojarme la cara Tenía los ojos enrojecidos Quise pensar que todo Fue una pesadilla Pero esa misma mañana Llamó mi madre Una señora anciana Hijo ¿En qué andas? ¿Estás bien? Tuve un sueño feo Un tipo más anciano que yo Pasaba frente a mi cuarto Arrastrándote de los pelos Estabas como muerto Entré en una depresión terrible Comencé a recordar Cada cosa mala Que había hecho en mi vida Tantas personas A las que dañé Fui pidiendo perdón A los que pude Primero a mi ex mujer A quien le pegué E hice perder un embarazo Después a familias De pibes A los que lastimé Mi jefe se enteró eso Y me mandó a llamar ¿Qué te pasa a vos? ¿Vos te querés matar O algo de eso? Le expliqué que no Que quería dejar esa vida Pero esa vida no se deja Cerró la puerta Puso un chumbo en la mesa Y me dijo con frialdad No sé qué te picó Pero no te hagas el pelo Te doy otro mes Y después volvés ¿Te quedó claro? Habrá pensado Que yo lo iba a delatar Qué sé yo Comencé a ver coches Que me seguían Me dejaban balas En la puerta Imagínate ser acosado Por vivos y muertos Fui a la catedral Conté todo a un sacerdote Piadoso me dijo En otro caso Te diría que te entregues Pero veo que tu vida Corre peligro Tengo contactos en Córdoba Es un monasterio Bendí todo lo que tenía Me fui a Córdoba También trasladé a mi madre A un geriátrico de la provincia Para tenerla cerca Para tenerla cerca En todos estos años Solo una vez Tuve noticias De la vieja vida El comisario se puso paranoico Cuando te rajaste Ideas delirantes De que en cualquier momento Lo agarraban Porque vos lo vendiste Se terminó pegando un balazo Todo en la vida Tiene sus consecuencias Los muertos ya no me persiguen Pero quizás Un día Pague yo por mis actos Vivo piadosamente Encomendado a Dios Hoy Purgo Por mis pecados Esta historia es real